Hola, muy buenas tardes chicos y chicas en nuestro nuevo vídeo para el canal del termipipo, estamos aquí en otro vídeo de Ark Y bueno chavales, hoy os traigo un raideo que antes de nada os lo voy a decir, que estamos en el servidor, es un por 5 Un por 5 y es muy difícil farmear, o sea, le das una piedra y sacas 5 desiles, es chunguísimo farmear Y yo estuve horas farmeando y saqué la casa que os voy a enseñar después, así que imaginaos lo que cuesta y lo que saqué en el raideo Es una auténtica sobrada y por eso os pido que le deis al like y compartáis el vídeo con vuestros amigos y os suscribáis cuando estáis Después seguirme en mis redes sociales que la tenéis por la pantalla y sobre todo, muy importante, seguirme en Twitch Que ahora tengo Twitch, que se llama igual que el canal, os lo dejo en la descripción y aquí Y ahí hago directos de Fornite, de Ark, porque en Youtube es una mierda con el copyright y con Youtube es una basura en general Y eso, que es una puta basura y eso, que estoy haciendo directos casi todos los días en Twitch De noche, así por la mañana, así que seguirme ahí y los veis Y bueno, eso, os dejo con el raideito Es muy sano, muy muy sano, es bastante millonario, sacamos un profit increíble Y nada, me costó muchos intentos, creo que estuve intentando raidear esa casa Porque no tenía animales, solo tenía lo que tenía Estuve raideándola igual unas 40 veces, intentándola hasta que conseguí el punto de que no me da de tal guaya Ya lo veis en el vídeo, eso, que le deis a like, que os escribáis y que nos vemos en el raideo Y bueno chicos, ya estamos aquí en el raideito fino Y mira, tenemos esta casa de chusta, mira, una casa de piedra para hacer los C4 Que es lo único que hicimos, hicimos C4 y granadas Y tenemos un petera, aquí mira, aquí tenéis la casita de chusta Y bueno, también pipos así, nosotros no farmeamos Lo que nosotros es raideamos y después de raidar y de que los haters nos coman los cojones Después ya hacemos lo que nos salga de los huevos Y eso, vimos aquí una casita que el tío lleva farmeando En plan, este servidor no es muy cheto Cuesta bastante farmear, por eso a mí me gusta tanto Porque no mola darle una patada a una piedra y que te salga una casa Está bastante cheto, este tío tiene farmeado Lo que tengo miedo es de que tenga una caja fuerte Porque no tengo C4 para la caja fuerte Pero es que ya tiene torretas, pero no pocas, eh Tiene de todo el tío Pero lo que tengo miedo es por dónde entra Porque no sé por dónde entrar, tío Porque el tío Tiene torretas en todos los lados No tengo ni idea por dónde entrar Lo tiene bien montado el tío Tiene bastantes torretas Lo tiene muy bien montado A ver, vamos a mirar por este lado A ver si podemos entrar A ver Es que la forja le tiene una torretilla ahí también No es tonto, el tío no es tonto, eh Vale, pero creo que tiene un punto débil Creo que tiene un punto débil, chicos Y yo los puntos débiles Son mi especialidad Sí, tiene un punto débil Ese punto débil, esa esquina es punto débil Esta torreta la puso No, si la pusiera con la avanzadilla Esta con la pasarela No me daba, pero ahí es el punto débil Ahí es donde tenemos que ir A ese punto El problema es para dónde nos metemos Vale Vamos a quedarnos por aquí Vamos a dejar el animal en pasivo antes de nada Y tenemos que pasar hasta ahí No sé Lo que no sé es cuánto daño tienen las torres Uf Vale, voy a tirar un C4 aquí Voy a tirar un C4 aquí Y organizamos ahora Ahí está C4 Y ahora vemos Vale Eso es un tío Sí, creo que es un tío Bueno, si pasa de largo No sé Vale Entonces lo que tenemos que hacer es correr Ir corriendo desde aquí Tenemos bastante velocidad Pero es que no sé si Es que son bastantes torretas No sé si nos matarán Eso es, tengo la duda Tengo la bastante duda No sé si abrir una puerta antes No sé si abrir la puerta esta de la derecha Sí, creo que la voy a abrir Sí, creo que la voy a abrir Esta puerta Sí, creo que voy a abrir esta puerta Eh, chicos Cago en la leche A ver, vamos a abrirla Ahí está Ahí está abierta Y por aquí yo creo que sí que pasamos Por aquí yo creo que sí que pasamos Porque tenemos que ir ahí corriendo Por aquí sí que pas Yo creo que sí que pasamos por aquí Vamos a intentarlo A ver A ver, tío ¿Te posas o te poso yo de un patadón? Lo que no sé Es que aquí me dan las torretas Tío Yendo para ese lado A ver Uf, está muy justo Bueno, da igual Dejamos el Peter aquí abajo Y fuera Peter lo vamos a dejar aquí arriba Eso, un pasivo Vamos a dejar unos saquitos por aquí Y vamos a adentrarnos en la sabana tropical Vamos a poner tercera personita Vale Vamos a correr hasta aquí primero Y ahora hasta el puente Vamos, nos va a dar alguna Ah, pues no No nos dio ninguna Eh, aquí no nos da El problema va a ser para pasar por aquí Vale, pasamos Vale, 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 vale Esto pinta bien Pinta bien Los Peteras están ahí Pues nada La clave es correr A ver, vamos allá A ver si sale bien Y si no sale bien Pues mala suerte Ah, aquí está Eh, 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 eh Pero como así, loco Como así Como me da Imposible que me dé esta torreta Imposible, tío Vale Vale, vamos allá A ver si no me pega el fucking lag Ay, Dios Ay, Dios Estamos en esto Y estábamos todos los chapos Soy un soldado Con una ambición De carlo más Es que no debería, tío Es que desde ahí Me dan un lote De ellas, tío Tengo que ir por aquí No, no, no No Eso yo no me da por la armadura Loco Pero cuál me da Pero cuál me da Colgado Vale, gracias a Dios Vale, gracias a Dios Gracias al señor Gracias al señor No Corre, coño Estoy dentro No tiene balas Perfecto Aquí hay un tío Uh, lanza a Asenam Me gusta De pelaje No es él Bueno, voy a tomar estas cosas Ya sé que se lo puse él Ya lo sé Soy consciente Soy consciente de ello, eh Que consta Vale Me llevo esto Me llevo la espadita Catalejo Vale, me llevo cosas Vale, rompí este Al hijo de objetos Mesa química Vale, cojo la gasolina Vale, él aquí Nada Forja Nada Vale Aquí hay mesa aquí Otra mesa aquí Mira, tenían dos Vale, más gasolina Para todo esto El generador ¿Dónde está? Vale 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 Supuestamente Torretas apagadas Ah, hay dos generadores Es tonto el tío Vale Aquí hay un armario grande ¡Oh! ¡Buela de narcóticos! Para mí los narcóticos Perfecto A ver Pistola Ascendan ¡Buah! Destego Ascendan Destego Ascendan Me llevo el metal A ver Me llevo esto A ver Me llevo el aceite Madre 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 Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo Desde Paracer Me llevo esta Me llevo las Ascendan Esta Y el escudo azul Me cunde Lo demás nada Vaya raideíto Vaya raideíto Así De De Strangis De Strangis Vale Vale Más gasolina Me viene bien Para ver Que tienen este Aceite Y Kitina Me la llevo La mesa Aquí Mesa Esta ¡Oh! Madre Madre del amor Hermoso Madre del amor Hermoso Me lo llevo todo Palbuche Palbuchesito Voy a saltar por aquí Pero salta Para aquí Chaval ¿Cómo no me deja pasar? ¿Me dejas pasar, mon? A ver A ver ¿Por qué no me deja pasar, tío? Tío, no me deja saltar Estoy nervioso Ahora Vale ¿Qué más hay aquí? Madre mía Madre mía Loco La de metal Madre mía Pólvora No hay Madre mía Chaval Madre mía Armarios arriba A ver Madre del amor 33 de 4 33 de 4 Y un mando 33 de 4 Ya hice el raideo Ya hice el raideo Madre mía Madre mía Tramik Madre mía Tramik Qué bueno eres, tío Más narcóticos Vale Ya puedo hacer torretas Y todo en casa Con lo que robé De todo puedo hacer De tila Vale Esta me la llevo Azul me la llevo Esta me la llevo Esta me la llevo Madre mía, chaval Madre mía O de Ascendant Dos Ascendant De este Esto me lo llevo todo Ya casi estoy pesado Ya casi estoy pesado Madre mía Madre mía Más metal Madre mía Seis mil de metal Piedra Nada Esto no lo quiero Nada Nada Madre del amor hermoso Vaya raide Uff Esto no puedo llevarme Me cojo una de semillas Porque no tengo Dime que hay algo bueno Dime que hay algo bueno Por favor Aceite El aceite me lo llevo Voy a coger el jerky Para comérmelo Madre mía El raideo Madre mía El raideo Nada Tengo que romper aquí Porque hay otro generador De hecho no lo voy a poner aquí Lo voy a poner más pegado Aquí Ahí Vale, generador Otro más Eso es el fabricato Madre mía Madre mía A ver, a ver Slag, lag, lag Come carne Aquí hay un pavo tirado Y hay de todo Hay pavos tirados aquí Madre del amor hermoso No me puedo tirar No me puedo tirar Porque Porque si no No puedo subir Madre del amor hermoso La de pavos que hay aquí Tiraos, chaval Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Le siento en la casa Así Por el amor al arte Vale, pica Asena Off Espada amarilla Diez C4 Os mando Ya llevo cuarenta y pico C4 Madre del amor Madre del amor No me lo creo No me lo creo, no me lo creo Vale, este no tiene nada interesante más ¿Y este qué tiene? Bueno, le voy a pegar A ver, ¿qué había aquí? Balas de torreta Había una torreta con balas, tío Refrigerador Vale, carne, me llevo la carne Come carne, come carne, vale Otro refrigerador, algún huevito, porfa ¡Oh! Huevito, huevito, dragón 220 ¿Qué más? ¿Qué más? 24, 192 18 nada 72 nada Y 24 nada Madre del amor ¿Esto qué es? Generador eléctrico, me llevo la gasolina Bufla de gasolina Bufla de gasolina, chaval ¿Y qué tiene este tío? Vale, tiene un... Más balas Más metal Es que ¿qué me tiro? ¿Qué me tiro, tío? Estoy petado Tiro esto Y meto el metal Madre, 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 madre Madre, madre ¿Qué me tiro, tío? ¿Qué me tiro? Tengo metal Para parar dos años, tío Me voy a tirar un poco de metal 40 C4 Balas de torreta Madre mía, madre mía De todo He robado de todo, tío Madre del amor hermoso A ver, tienen Tienen electrónicos Este no tiene electrónicos ¿Y este? Tampoco Aquí no hay electrónicos No, pues me voy Supuestro Eh Me voy No, me voy, me voy Me voy Que hay un tío ahí Acabo de ver un tío En un grifo Corre, Tramik Corre con el loot, Tramik Corre con el loot Corre con el loot, Tramik Corre, corre, corre Corre, me voy Me voy, me voy No queda nada No queda nada Que no me mate Me vio, me vio, me vio Me tengo que ir por el bosque Madre mía Me voy, me voy Me voy de aquí ya Me voy de aquí ya Madre mía el lootazo, chavales Eso Suscribiros Antes de nada Compartir el vídeo Y darle al like Madre mía, madre mía Ya no sé ni qué decir Me piro de aquí Que me van a quitar el loot Como me escaqué Menos mal que no me pillaron arriba Y me mataron Pues eso, chavales Espero que os gustara el vídeo Darle al like Suscribiros Y compartirlo Por favor Y nos vemos la próxima Adiós Adiós